¡Muy bien! ¡Que no pare ese grito tornado! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Muy bien! Buenas noches tornado ¡Que se levanten las manos! Para recibir al más grande ¡Muy bien! Bienvenido por primera vez en una noche de sábado En el tornado en Buenos Aires Bienvenido ¡Más ricos! ¡Los ganas! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Escuchó las voces calladas y de inmediato acudió por su alma Ese equipo abandonado, nadaba que el mar y el lugar del mercado de profesión Tení cuenta y también estaba malos cada viernes y pasó, no pasó, pasó Los que pudieron casar se enfrentaron para el ritmo Mejora de la knewle y de alimento de profesión ¡No canto a la pared a la noche! ¡Venidora y de alimento! ¡Vamos! 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 Otra cosa es mujer y tiene la vida La caja de presidio, mira qué crimina Pero mira, mira, mira qué ironía ¡Palo! ¡Palo! Mi corazón, tu padre policía Otra cosa es mujer y tiene la vida La caja de presidio, mira qué crimina ¡Palo! 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 ¡Palo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! Para la gente de Podestá Morris Para la gente de Talar San Martín de acá, de Buenos Aires Para la gente que va a empezar con Buenos Aires, ¿sí? La gente de Fuerte Apache para Segundo Para los hermanitos de Carlitos TV También que los quiero mucho a 2S y a los TV, ¿no? Y a mi amigo Carlitos TV Más Que los llevo acá en mi corazón Y también para el Guachope Guachope, que ganaron, le ganó a San Lorenzo, dice Guachope Para el Canozo también un beso Para Rodrigo y para José de San Ignacio A los cordobeses le ponen... ¡Gracias! 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 Sobre tu pies, afuera de la punta de la piel ¿Quién sabe que más usará tu piso? A fuego sobre, bien No podemos letar, ni alguno si le doy Sabo de tu cuerpo y el sol se pone rojo ¿Quién sabe que más se transforma el marco? ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Gracias la piscina de Volver y Marquez! ¡Va a ganar ni el Audi! ¡Va a ganar la gloria de San Vicente! ¡Va a ganar los surdos de Puerta Pacha y malas en el mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y saben que es la reina de la mentira Para mi primera bailarina de Buenos Aires Que baila conmigo de los 6 años, 5 años, ¿cuántos años tenías? Al Chacén de Juntos no tenía un año No, ya sé, pero empezaste a bailar conmigo a los 3 años No ¿A los 4? A los 4 A los 4, muy bien Mi primera bailarina de Buenos Aires Para su mamá y su papá Chao, mi amor Gracias Mirá, 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 mirá que viene, tu segunda bailarina, mirá Mira, te hago subir para... Mira, te hago subir Esta es la primera también bailarina Y también te vienen pinchadas de él Gracias.